Ya le pedimos a la compañera Fátima Garay que nos pueda dar información acerca de esta red de ciberdelincuentes. Uno de los miembros de esta red fue detenido en la mañana de hoy. Son personas que realizan estafas a través de medios informáticos. Fátima, contanos cuál es el modus operandi. Sí, muchas gracias, Menchi. La Policía Nacional alerta a toda la ciudadanía sobre un nuevo modus operandi y de fraude a través de la suplantación de la identidad de los bancos en plaza. ¿Para qué? Para vaciar las cuentas bancarias de los clientes. Hoy se hizo un operativo donde se identificó a una red que compondrían 30 personas aproximadamente. Este caso es considerado como un crimen transnacional porque utilizan medios informáticos para adueñarse de dinero de los clientes de los bancos. Pero tenemos más detalles en la siguiente nota con el comisario Diosnel Alarcón, el exjefe del Departamento de Cibercrimen, que nos da detalles. Y por sobre todo, atención, porque alerta de qué manera podemos evitar ser víctimas de estos ciberdelincuentes. Vamos a la nota. Estamos rompiendo con un eslabón importantísimo de la cadena de redes de estafadores, de redes de ciberdelincuentes, que hacían bajo engaño de un mensaje falso, de un correo falso, suplantando la identidad de una entidad bancaria. Se hacían de los datos de los clientes y así vaciaban su cuenta. Este procedimiento es un inicio apenas de una investigación larga, ya que veníamos realizando, donde ya hemos identificado más de 29 personas que colaboraban con el esquema. Repito, este es el primer procedimiento. Dentro de las actividades que vamos a realizar, hay personas extranjeras también involucradas, ya identificadas. Pero lo más importante es volver a advertirles a las personas de que cuando reciban un correo o un mensaje de texto a través de WhatsApp o cuando van a ingresar en un sitio web para acceder a su banca web, presten mucha atención en el enlace donde van a entrar. Importantísima esta recomendación que hacía el comisario Alarcón. Esta banda ya habría recaudado más de 3 mil millones de guaraníes.